Zacarías, Zacarías es el padre de Juan en los Evangelios. Bueno, en México acaba de publicar un libro que se llama Los Evangelios según Jodorowsky, los analice entero, por eso me lo sé. Entonces, ve este ángel, ¿no es cierto? Y un ángel no es un gordito con alitas así, como lo ha dibujado Frangélico y el yo, los idiotas de los angelitos con alas, ¿no? Sino que son unos estallidos atómicos y unas luces y unos rayos. Entonces, un ángel es algo inmenso que viene de otra dimensión, es de la dimensión divina, es tan inmenso que nos llena de terror. Entonces, lo primero que dice un ángel a Zacarías y a la Virgen María cuando se le aparece es, no temas, no temas. Pero al decirle no temas, no le está diciendo a ti no temas, sino que lo está hipnotizando, lanza una orden y le quita el miedo. Cuando a ti te quitan el miedo, por primera vez eres humano. Mientras vivamos en el miedo somos animales, porque son los animales los que viven en el miedo. Ahora actualmente son todos animales porque vivimos en el miedo económico. El primer miedo que padecemos es el miedo económico, el miedo a la destrucción. Primero fue la guerra, ahora es el miedo económico. Entonces, mientras tengamos miedo no somos humanos.